A veces quiero estar así, a veces solo quiero oír, a veces piensa que el caso ha sido un sueño y que aún no estás aquí, aún no estás aquí. Y si no puedo cambiar tu forma de pensar, si aún piensas igual, dentro de nadie lo conseguirá, lo conseguirá. Y si aún no confías en mí, y si aún no confías en mí, no puedo más. Confía en la vida. ¿Cómo puedes explicar lo que no hace ya jamás? La vez que es la fiesta, solo se lo suena Y que todo sigue igual, todo sigue igual Si no puedo cambiar tu forma de pensar Si no puedo cambiar tu forma de pensar No puedo seguir igual, todo sigue igual La vez que es la fiesta, solo se lo suena La vez que es la fiesta, solo se lo suena No puedo cambiar tu forma de pensar Y si todo va tan bien, si todo va tan bien ¿Por qué está bien? ¿Qué siento? Si todo va tan bien, si todo es tan sencillo Si todo va tan bien, si todo va tan bien Si es tan bien, si es tan fácil ¿Por qué duele así? ¿Por qué duele así? ¿Por qué duele así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si todo va tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que? ¿Si todo va tan bien? Si está bien, si es tan fácil, ¿por qué duele así, por dentro? Si está bien, si está bien, si es tan fácil, ¿por qué duele así? ¿Por qué duele así, por dentro? ¿Por qué duele así, por dentro? Gracias.